En una ciudad del sur de China, un chofer necesitado de dinero para la operación de su novia roba una maleta que contiene un millón de yuanes y que pertenece a su jefe. Un importante miembro de la mafia china. A partir de esta premisa se entrelazarán varias historias que transcurren en apenas 24 horas y que involucran a un grupo extenso de personajes. Todos ellos Tracer Ladrón y La Maleta con el Dinero. Que tenga un buen día es el segundo largometraje del animador chino Liu Yan que nació en Jiangsu en 1969 y cuya ópera prima Persin I participó en un prestigioso festival de ANSI en Francia. Desde entonces, en el año 2010, prácticamente Yan estuvo dedicado a hacer su segunda película, animándola casi solo dibujando cada una de las imágenes. Es cierto que se trata de una animación que podría considerarse minimalista, con viñetas estáticas que se asemejan mucho a las del cómic y que generalmente solo tiene mínimos detalles en movimiento. Por ejemplo, el humo de los abundantes cigarrillos de la película. Además, la mayor parte de los exteriores fueron calcados sobre fotografías de los lugares diversos. Quizás esto pueda parecer una limitación, pero en realidad esta técnica va muy bien con las intenciones de este melancólico y desolador thriller negro. Se puede pensar en Takeshi Kitano, el cineasta japonés, pero sobre todo en el Tarantino de tiempos violentos por el manejo de las diversas historias que se entrelazan. Sin embargo, en que tenga un buen día, hay también una mirada crítica sobre la sociedad. El desencanto, la violencia, la corrupción que hizo que las autoridades chinas impidieran su exhibición en el festival de ANSI. De todas maneras, se vio en otros festivales, Berlín, Bafisi, Milán, Seattle, etc. En México, tuvo su estreno en el Foro Internacional de la Cineteca en julio de 2018. Veamos entonces que tenga un buen día aquí en Muestra Internacional de Cine de la Cineteca por Canal 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!